Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales. Navegando en ferries de última generación, con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti. Balearia. Para hoy Melilla se esperan cielos despejados. Temperaturas sin cambios, las mínimas superarán los 21 grados y las máximas podrían alcanzar los 27 grados. Vientos de poniente disminuyendo a flojos por la tarde. Gracias por ver el video.